Estamos de retorno aquí en Uranio Noticias, edición matinal. Ya nos acompaña en el set de Uranio Televisión, el virtual consejero regional representando a la provincia de Alto Amazonas, el ingeniero Ernesto Montero Mori, a quien le damos el saludo a esta hora de la mañana. Ingeniero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, buenos días, Hugo Alberto, buenos días a toda la población de Alto Amazonas, a todos tus oyentes, televidentes de tu prestigioso programa. Acá estamos para dialogar, conversar como siempre. Y de verdad, en primer lugar, agradecer a Dios, agradecer también a la militancia y amigos de otros partidos independientes que han depositado el domingo 2 su apoyo con nuestra persona, a la consejería regional y a las que no lo hicieron también igual, ¿no? Saludar a todos porque eso es la democracia, eso es la democracia. Entonces, por lo tanto, agradecemos a todos ellos. También agradecer al licenciado Fernando Meléndez, ¿no? Que ha sido nuestro candidato regional, ocupando hasta ahora un honroso tercer lugar, cerca de 50 mil votos que va obteniendo. Pero, sin embargo, esa confianza que nos dio, le hemos trabajado acá con creces, dando a conocer sus propuestas. Y a la vez, Hugo Alberto, lo vamos a hacer suyo. Yo creo que esto ya es irreversible. Faltan 19 actas que están imputadas y observadas. La tendencia es eso. Hay una diferencia de casi 2 mil, más de 2 mil votos con el tercer lugar. Y si todo se concreta, como te digo, vamos a dar la batalla. Vamos a dar la batalla en ese consejo regional para la cual hemos dado a conocer las propuestas. Si bien es cierto, no somos el ejecutivo en esta gestión que se viene. Pero, sin embargo, como legislativo, diríamos, en la parte regional, vamos a dar esas grandes iniciativas. Vamos a hacer suyo estas propuestas de Fernando para proponer y dar estas iniciativas que, al final, son en el consejo regional donde se sustentan, se debate y se aprueban estos proyectos. No creo que ahora hay una excusa, una explicación referente a que si no hemos ganado, ahora soy de la oposición. Porque la gente ha escuchado, a lo largo de la campaña, propuestas que a veces iban más allá de lo necesario de quienes postulaban a este cargo de consejero regional, ingeniero Montero. Sí, Hugo Alberto. Creo que si te ha dado para hacer una oposición, tienes que hacer una oposición constructiva. Y, como te decía, antes, vamos a hacer suyo estas propuestas del licenciado Fernando Meléndez, de conectividad vial, terrestre, energética, telefonía móvil, el internet a los pueblos, la educación, salud, la parte productiva, turística. Todo esto lo vamos a hacer nosotros porque he escuchado al virtual ganador también, a la región, al doctor René Chávez, hasta el momento, porque todavía faltan casi 10% todavía en la OMP, ¿no? Nada está dicho, pero, sin embargo, le están dando como virtual ganador a él. Le escuchaba a él que ha propuesto también el puente sobre Río Guayaga, las carreteras, o sea, las carreteras a los distritos, la carretera a Jeberos, el segundo tramo, los asfaltados a Chanús y hacia Balsapuerto. Entonces, todo esto yo creo que han convertido, también han dado a conocer, y, por lo tanto, la población de Alto Amazonas quiere eso. Y desde el Consejo Regional nosotros vamos a batallar por esto. Vamos a estar ahí para que cumplan su palabra. No, porque presupuestos hoy en día hay, lo que falta es gestión. Presupuestos hay, pero hay que trabajarlo. ¿Cómo creer a Ernesto Montero que cumpla su compromiso, que ha asumido en la campaña de fiscalizar, hacer un trabajo férreo contra la corrupción envaginada envaginada en los estamentos del Gobierno Regional y, por supuesto, en las diferentes instituciones, es decir, la UGEL, la Red de Salud, el hospital? ¿Cómo creer en Ernesto Montero que ese trabajo va a ser riguroso? Sí, Hugo Alberto, creo que una de las funciones que tiene el Consejo Regional es precisamente el de fiscalizar y, por lo tanto, ahí vamos a ser incisivos. No podemos permitir, Hugo Alberto, que se sigan haciendo obras sobrevaloradas, que existan obras abandonadas. Entonces, esto tiene que parar. En una próxima gestión, tiene que parar. Mira, hacer una obra, pues, que muy bien se pueden hacer dos con ese presupuesto, es decir, en contra de los intereses de todos los lores. Ahora el pedagógico está paralizado. Paralizado. Y eso es la tarea del próximo gobernante regional. Del próximo gobernante y también del Consejo Regional, porque hay que averiguar qué ha pasado, por qué paralizó, qué cosas. Si bien el Ejecutivo, el Consejo Regional, empiezan desde dos o tres de... Pero va a depender que se formen comisiones en el caso de infraestructura, que tiene que ver con eso, ingeniero Montero. Totalmente. Tiene que haber esto, porque no puede quedar esto en borrón y cuenta nueva. Este daño que le están haciendo al tecnológico a través de esta empresa que ha abandonado una obra, perdón, al pedagógico, le están haciendo un daño porque corre el riesgo, inclusive, de no tener la licenciatura, donde grandes profesionales de la educación se han formado, ahí se siguen formando, tienen la esperanza que los jóvenes actuales y los que vienen sigan formando, corre el riesgo de no tener la licenciatura. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de un gobierno regional que no ha hecho más que, yo diría, hasta negocios. Se puede pensar. ¿Por qué? Porque cómo es que una empresa abandone, abandone una obra tan importante como es nuestro pedagógico, el Monseñor Elías Solaza. Y así como eso hay en la región, como 65 obras, lo ha dicho la Contraloría, ¿no? Está también el colegio Rosa Agustina, también no terminado todavía, el hospital Iquitos, ¿no? Bueno, le están avanzando, pero no hay. O sea, han roto el contrato, pero de una forma, pues, que habrán denunciado a estas empresas, el hospital del Daté. ¿Puede hacer el hospital Iquitos, el Iván Ochoa, porque él dijo que lo va a hacer bajo administración directa? ¿Es posible hacerlo? Sí, pero sin embargo va a costar más de 100 millones de soles más de su presupuesto inicial. Ahí hay un robo descarado. Mucha que tienen que averiguarse. No puede quedar eso. Más de 100 millones de presupuestos más adicionales. Quisiéramos escucharlo cuando esté en el Consejo Regional, pues, esa voz potente fiscalizando, ¿no? No que se arrodille frente al gobernante regional, René Chávez Silvano, que parece que también es su amigo suyo. Claro, para eso te han elegido, Alberto, para cumplir tus funciones. Entonces, por lo tanto, ahí vamos a dar la batalla, como te decía, vamos a ser bien estrictos. De repente se va a doblegar frente a su amigo René Chávez, ¿no? Que usted le conoce a él también. No, no, el hecho de que sea nuestro amigo no quiere decir que no tengamos que conciernos sus funciones. Al contrario, las cosas buenas, o Alberto, si él decide... En mi imaginación estoy tomando una idea ya adelantada, no es un preficio tampoco, pero yo veo que te vas a abrazar con él, son amigos, y casi ya no van a hacer muchas cosas, ¿no? Hugo Alberto, si él decide cumplir sus propuestas que ha dicho acá, con obras que son el promedio de hacer en la selva, en la selva alta, como es Alto Amazonas, hacer una obra tiene sus promedios, sus proyectos tienen sus promedios, lo vamos a empujar, vamos a empujar esto, pero si vemos cosas anóbalas, lógicamente que vamos a denunciar. Él dijo durante la campaña 50 millones para la educación al año, 50 millones para la salud, ¿cómo lo van a hacer? Hugo Alberto, eso de sus propuestas no estoy bien empapado, lo de Fernando Meléndez, sí. Como te digo, vamos a evaluar todo esto. Pero habrá que conocer para que usted, como fiscal, el señor, usted ha ofrecido tantos millones al año. Así es, Hugo Alberto, vamos a ver su plan de gobierno, en estos tiempos que quedan, vamos a ver cuáles son sus ofrecimientos que han tenido en sus propuestas, porque yo me he concentrado en las propuestas nuestras de nuestro candidato a la región, el licenciado Fernando Meléndez. Entonces, por lo tanto, vamos a indagar, vamos a mirar, y vamos a hacer, claro que he escuchado algunas propuestas de conectividad en la provincia, en la región, pero vamos a hacer que se cumplan estos. Vamos a ir a estar incisivamente. ¿Dónde se? ¿Quién debe ser la entidad que elabora este expediente técnico? ¿La gerencia o directamente el gobierno regional? Eso va a depender del tipo de proyecto, de qué magnitud del proyecto. Muy bien se pueden hacer en la gerencia, tal como lo ha hecho en su momento el licenciado Fernando Meléndez, de hacer los proyectos, los expedientes técnicos en planta, que lógicamente a veces no lo tienes, ¿no? Que puedes sumar en esa... O vas a hacer consultorías, o van a hacer consultorías. No, no se duda que no puedan hacer consultorías. Hay momentos que tú no tienes especialistas en puentes, por ejemplo, para el río Guayagas. Ahí contratas una consultoría. Una consultoría o una parte del expediente técnico que tú estás ejecutando en planta. Entonces contratas a esos profesionales ¿para qué? Para que puedan hacer esa etapa dentro del proyecto. Y luego ensamblar ya al 100%, ¿no? Claro, o sea, hay formas de avanzar, pero como te digo, si está de cumplir esos proyectos en bien de la provincia y de la región, vamos a empujar, pero que esté en el marco de la no sobrevaloración de estas obras, no como lo hemos visto hasta ahora. Esto tiene que parar, Hugo Alberto. No podemos permitir eso y a eso nos vamos a pronunciar nosotros. Otro tema que también dijo el señor René Chávez Silvano, en virtual, el gobernador de Loreto ha hecho la continuidad de la carretera a Jeveros, también lo dijo. Claro, y hoy en día todos se han ofrecido que sea de una forma ya asfaltada, que a la final con los mantenimientos que muchas veces se hacen en este tipo de carreteras, de carretera departamental o pueden ser locales, salen más caros, ¿no? Yo creo que con la experiencia que ha tenido Meléndez de hacer el San Joaquín de Humagua, una carretera asfaltada similar que hizo acá el municipio hacia Moniche, San Rafael, yo creo que así tiene que ser, ¿no? Pero con precios que no se sobrevaloran. Entonces, por lo tanto, ahí vamos a estar de acuerdo, vamos a estar de acuerdo que consejero no se va a oponer en el Consejo Revincial a aprobar cuando mira si analiza su expediente bien hecho con los presupuestos que deben ser y sobre todo que va a traer progreso. Entonces, ahí vamos a empujar el carro, no hay que dudarlo en esa parte, en bien del desarrollo de la provincia no vamos a dudar, igualito en el sector salud, ¿no? Y el sector salud yo creo que el doctor René Chávez si es que le consolida ya como gobernador regional la OMP y el jurado conoce la salud, él conoce la salud, el CEO médico, el director regional. Ha dicho que anualmente va a dar 50 millones del fideicomiso a la salud, 50 millones. Sí, pero más que eso hay que gestionar el presupuesto nacional. Acá el tema es que tú no te vas a cargar solo con tu presupuesto regional todo, ¿no? Yo escuché durante la campaña a René Chávez hablar del fideicomiso 100 millones para agricultura, 50 millones para educación, 50 para salud anualmente, pero nunca escuché decir que también va a haber dinero de la inversión privada o gestionar a la más alto nivel dinero que pueda de alguna manera cambiar el destino de la región. Lo que habló Fernando, Fernando habló de las contrapartidas del 80-20 o del 70-30, muy bien el gobierno regional con lo que tiene pone un 20%, un 30% y empieza el proyecto previa conversación de convenios con el gobierno nacional que ellos asumen el 80% y el 70%, que yo muy bien puedo ir muchos proyectos avanzando en la parte de salud, educación, en la parte de infraestructura productiva y todo eso, ¿no? Entonces, Hugo Alberto, hay formas de salir adelante, de sacar. Entonces, por lo tanto, en esa parte vamos a dar todo nuestro apoyo, vamos a dar las iniciativas y si no nos hacen caso pues comunicaremos a nuestra provincia que no hay esto, no hay esta decisión política en bien de la provincia y de la región. Bueno, en realidad, Ingeniero Montero, hay un cierto escepticismo en la ciudadanía de que nuestros representantes en el Consejo Regional hagan un buen trabajo porque ya tenemos experiencia, vea, tenemos a la enverna del oficialismo, no se le conoce a desaparecido, dice que hace negocio aún todavía, el consejero también, Pancho López, desapareció también, pareciera que tenemos mala fama. Muy lamentable, Hugo Alberto, que no hayan peleado por nuestra provincia de Alto Amazonas por lo cual han sido elegidos, por lo cual la población ha depositado su confianza en ellos. Siendo Ejecutivo Regional no es posible porque un consejero no pelee pues ni siquiera un metro de carretera para su pueblo, eso es inaudito, eso no se puede permitir, siendo él del Ejecutivo en la cual es gobierno. Ojalá no decepciones a mucha gente, más de 10 mil, casi 11 mil votos a favor tuyo. Sí, Hugo Alberto, yo le agradezco, como te digo, no voy a negarlo, el arrastre que ha tenido del INSECIO, fueron Meléndez, esa es la realidad, pero por eso yo vendí las propuestas de Meléndez, muchos me dijeran, ¿por qué no vendes tú como Ernesto Montero, no vende lo que has hecho, esto? No, porque sé lo que va a pasar, sabía lo que va a pasar y por ahí tenía que vender la propuesta de Meléndez, plan de gobierno a corto, mediano y largo plazo, eso es lo que hice y felicito de nuevo las felicitaciones por la confianza que depositaba en mi persona, y estoy seguro que no lo vamos a defraudar ni a él ni a la población de Altamazonas que a la cual no se ha elegido. Ahora, ingeniero Montero, ayer escuché decir que ya Fernando Meléndez aceptó su derrota, ¿ha conversado contigo en las últimas horas? Hugo Alberto, yo creo que es de caballeros reconocer cuando tú ganas o pierdes, en este caso ha tocado perder, pero sin embargo Fernando Meléndez el día de ayer mismo ya se puso a trabajar, a diferencia de la campaña que ya pasó el domingo, ha sido muy tarde, recién este año trabajó muy tarde, no tuvo buenos candidatos en los distritos, a diferencia de este... para tener candidatos importantes, ¿no? Sí, a diferencia de esta campaña que el día de ayer ya empezó a trabajar, se reunió ya con sus, con algunos posibles candidatos, se está conversando, va a seguir trabajando en ese sentido él, por lo tanto, estoy seguro que para el 2026 Fernando Meléndez va a estar ahí otra vez dando la batalla en esta selección regional. Correcto, ingeniero Montero, a la persona que está en la línea, un minutito por favor y le damos pase para que dé su opinión, su comentario, conversando con el ingeniero Ernesto Montero, virtual consejero regional de Loreto, representando a nuestra provincia, Fernando Meléndez debe arribar en las próximas horas a Yurimagos, ¿no? Sí, tengo entendido eso, ¿no? Pero todavía falta confirmar, no se ha dicho eso, que hay esa intención de venir a agradecer a la población de Altamazonas por eso es casi... Porque es el segundo más votado de acá de Yurimagos. Sí, va a tener alrededor de 16 mil votos de los casi 50 mil que tienen todo Loreto hasta el momento, falta todavía contabilizar actas en un porcentaje casi 10% en Loreto, aquí en nuestra provincia de Altamazonas estamos al 94% del 100% de actas que ya están ya... Casi ya no falta nada. No falta nada, pues le digo, va a tener alrededor de 16 mil votos acá y viene a agradecer eso a su pueblo, ¿no? a su pueblo que la apoyó con estos votos hubiéramos querido que sean más pero lamentablemente la política es así, la democracia es así, la población decidió así y eso hay que respetar. Se gana y se pierde alguien. Bueno, vamos a dar paz a esta comunicación. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, su pregunta, su comentario luego de este diálogo con el género Ernesto Montero, virtual consejero de la región que representará a nuestra provincia de Altamazonas? Buenos días, Hugo Alberto, nuevamente para saludarlo. En esta mañana muy calurosa, Ingeniero Montero, felicitarlo, de verdad, creo que con su persona vamos a estar muy bien representados ante el Consejo Regional. Como lo dijo este Hugo Alberto, no queremos que repita a mí mi historia de nuestros paisanos, consejeros, que ya están de salida. Bueno, ya no hay que correr donde ellos. Ingeniero, la pelota está en la cancha, lo que ahorita quiero hacer una pregunta puntual. Usted ahorita está listo para entrar a la cancha, está calentando motores para que usted entre al terreno de fuego. La pregunta puntual es esta, ahora, que tanto se ha manoseado el tema Fundo Tujano, Ingeniero, ahora queremos tus buenos oficios, que pongan, que metan la mano y que de una vez que se haga realidad, es un gorroso tema en los dimes y diretes del señor, este supuesto dueño que ahora está lanzando un video un tanto amenazante, que también ya dejemos las francillas políticas con los presidentes de los barrios de acá, del lugar donde estamos, mejor dicho, habitando, en el cual usted también es un morador. Ingeniero, de verdad, en nombre de muchos pobladores, queremos que ponga sus buenos oficios, Ingeniero, y de hacer lo mejor de la señora que tiene, en la cual me siento, representado por su persona, y que también creo que con tu experiencia en gestión pública, que le vas a encaminar también a la señora Girma, claro que no lo conocemos tanto, pero igual ya es elegida, ya es electa, ya es nuestra consejera, Ingeniero, encamínalo a la señora Girma, yo creo que es una persona que nunca vas a decir un no a la señora, ¿para qué? ¿Cuál es el único motivo Ingeniero, para qué? Nuestra provincia en todas las zonas, tengamos al menos la presencia, sintamos a nuestros consejeros que hagan algo como usted dijo, no es posible que en ningún metro de carretera nuestros consejeros hayan peleado y que pasaran ya a la historia como tristemente célebre, Ingeniero, reitero, te felicito, la pelota está en la cancha, Ingeniero, a darle duro y el respaldo fue contundente para su persona, gracias Ingeniero, gracias a su valor, que me llamarle. Muchas gracias, bueno, Ingeniero, sí, agradecer al conciudado al amigo que llamó, creo que es un vecino por la parte en que vivimos por la zona de Paranapura, es cierto, he hecho una pregunta, ¿no?, que miles de familias se preguntan, es un tema en el cual yo también, como digo, tengo las dudas que vamos a trabajar en el sentido de ver cuál es el tema legal, por lo tanto, ¿tiene que ir mucho del consejo regional allí o no? Totalmente, totalmente, se habla que ha habido una reversión, hay que ver si esa reversión en el consejo regional y ya está. Se ha aprobado. Sí, ya se aprobó, porque se aprueba en el consejo regional y a la vez se aprueba su transferencia a la institución que va a ser la titulación. Ahora ya no va a estar usted buscando intermediarios, usted va a estar directamente ahí en el consejo regional. Vamos a estar ahí mirando, viendo, ¿no? ¿Cuál es la situación legal hasta ahora de esto, ¿no? Que lógicamente va a faltar todo octubre, noviembre, diciembre, porque es en enero la que asumen los cargos. Claro. Pero desde ya hay que ir indagando, hay que ir sabiendo ¿por qué? Porque la población exige eso, exige transparencia y en ese sentido yo le digo a los amigos que no vamos a dudar, ¿no? Yo creo que debe haber ahí un documento ya en el consejo regional aprobado para recepcionar esta reversión que lo ha dicho el gobernador porque ha venido a anunciar y por lo tanto a quién se ha transferido y a eso vamos a comunicar a la población. Eso no lo tengan la menor duda. Correcto, ingeniero Montero. La ciudadanía quiere seguir preguntando al electo virtual consejero regional de Alto Amazonas en el consejo regional. ¿Cómo le va? Muy buenos días su nombre, le escuchamos. Muy buenos días, amigo. Aquí está. felicitar ahí al ingeniero Che Montero porque ya es el electo consejero regional representando la provincia de Alto Amazonas. Mil felicitaciones amigo y promoción Ernesto Montero que va a llamar le interesa. Siempre hemos conversado las virtudes que usted tiene ingeniero como profesional y creemos que ha sido la mejor alternativa el mejor representante de la provincia de Alto Amazonas como candidato como ex candidato y ahora hoy virtual consejero y que mejor que hoy vas a representar a la provincia de Alto Amazonas. Te augurio buenos éxitos y que ojalá le ganes pues como dijo Fernando Meléndez al doctor Roberto Pérez como consejero ojalá haya esa competencia para que tú también seas una persona que salga adelante por sus virtudes hacia los que más necesitan hacia la provincia hacia el progreso de la provincia felicitarte de verdad y que los éxitos sean para la provincia y también como persona muchísimas gracias muchas gracias no saludar a mi promoción a Jamerlín Pérez Daza no un joven un hombre progresista no un hombre que siempre pensaba en su familia pero también a nivel ¿cuál ha sido el estado de ánimo en la casa luego de los resultados que se han dado en estos últimos días Ingeniero Montero? con mucha calma mucha calma mucha tranquilidad yo les he pedido tranquilidad esto que todo no estaba todavía con su madre que hay que cuidar los votos hay que cuidar las actas los votos con el abogado pero ya casi al 99 el 94 yo creo que esa es una tendencia que no va a variar faltando 19 actas donde vamos a tener votos son actas que han impugnado son actas que han observado por algunos borrones eso vamos a tener los votos y con la diferencia de 2 mil votos con nuestros rivales que quiere decir más cercanos yo no cambio eso ya eso hemos conversado con los técnicos inclusive de algunos amigos que conocen esto y ahí estamos ¿no? como te decía la primera persona elegida en una votación muy alta le lleva casi más de 6 mil votos a usted ¿no? si la señora Jill me hay que reconocer es que han hecho un trabajo de organización política muy bien no se puede ganar una elección si no tiene su organización no tiene su organización entonces por lo tanto hay que felicitar el trabajo que han hecho los amigos de Somos Perú hay que ser hidrado en reconocerlo ojalá se sume a ella también un trabajo más conjunto entre una dama y usted en el consejo regional yo creo que ella también debe estar ahí no va a dudar y a escatimar esfuerzos cuando vea que si existen iniciativas y propuestas que hay que aprobar en el consejo regional enviando en esta provincia ¿no? la pelea correcto alguien más si está en la línea por favor ¿cómo le va? muy buenos días su nombre por favor su pregunta o su comentario adelante le escucho buenos días buenos días al ingeniero ¿cómo está el ingeniero? muy buenos días un abrazo a la distancia después de que ya esta política pasó terminó todo el ingeniero Ernesto Montero le va a Wagner Férez somos amigos somos vecinos del asentamiento humano pero aquí va el caso el ingeniero Montero olvídate de las rentillas el ingeniero Montero conversa con el presidente del asentamiento humano quien está llevando el caso de la reversión de estos ocho asentamientos humanos ahora ya no eres un ya no eres como se puede decir un vecino ahora eres un consejero de la provincia de Alto Amazonas que debes de ver la problemática de ocho asentamientos humanos no solamente tú ahí se tiene que tiene que todos dar ya a esta problemática que se viene dando en estos ocho asentamientos humanos y usted vive dentro del casco urbano de este problema del fondo tufano ingeniero yo le suplico desde acá que usted converse con el presidente del asentamiento humano Villa de Parnapura se siente a conversar con unos buenos amigos que lleven la rencilla por un lado usted es autoridad y queremos que como autoridades que se han elegido trabajemos para estos asentamientos humanos que necesiten el apoyo de estos nuevos gobernantes que han luchado para que cambie la historia de la provincia de Alto Amazonas ingeniero Ernesto Montero desde acá un amigo un abrazo para ti muchas gracias gracias bueno hay mucha expectativa para su cargo importante ingeniero Montero si Roberto muy comprensible nuestro amigo nuestro amigo Vane vecino nuestro es cierto cuando la rencilla la experiencia terminó el 2 de octubre los colores ha saludado usted a tus dirigentes que tienes en el barrio te han saludado por el éxito obtenido hemos conversado he llamado a muchas personas me falta dar un agradecimiento al grupo en la cual estoy ahí donde me ha pedido explicaciones tienen que comprender que tenemos que tener casi una seguridad para pronunciar la primera entrevista que estoy teniendo en la cual Hugo Alberto agradezco desde ya ya no hay ninguna duda ingeniero Montero porque la distancia es casi más de dos mil votos y con el otro el tercero voy a saludar voy a conversar en su casa con nuestro candidato provincial que fue el doctor Juan Enrique con los amigos con el grupo que ha trabajado ha saludado ya al electo alcalde de Yurismaguas todavía todavía no creo que es de caballero me parece no totalmente desde ya lo felicitó desde acá deseándole éxitos como decía nuestro amigo Wagner ya no estamos para eso voy a conversar voy a recibo su sugerencia para conversar con los dirigentes porque lo que se quiera que es el bien que quede claro que yo no estaba en contra de esta reversión muy por el contrario durante la gestión de Meléndez hemos hecho reversión ahí está Pradeo del Simú ahí está este otros otros asentamientos humanos que que hoy en día tienen sus títulos de propiedad nunca he estado es más el señor Arón Sumarán personalmente a mí me envió una carta notarial pidiendo el desalojo de dos de sus supuestas propiedades entonces ahí está la carta notarial el notario no va a ser ni un loco para que me me mande un documento firmado por él usted vive en un predio sin título de propiedad ninguno tenemos título de propiedad y qué falta algunos tendrán pero sin embargo creo que lo que hay ahí es un sentimiento de la población de que quieren su título pero lógicamente bajo esta modalidad de reversión que ya lo anunció en su momento el gobierno regional por eso es bueno indagar mirar sin rencillas yo nunca he tenido rencillas al contrario lo que tenía eran dudas y esas dudas hasta ahora las tengo y es bueno aclararlos para decir a la población esto es lo que hemos encontrado esto es lo que hay y lógicamente qué hay que hacer a partir de ahí Hugo Alberto bueno este a ver si nuestro productor puede este poner este este momento donde justamente Aarón Sumarán hace deslinde sobre el tema del Fundo Tujano y vamos a escucharlo a él porque es importante creo que aún no se ha librado del problema de estos temas del Fundo Tujano en denuncias legales ingeniero Montego no hay no hay después te digo yo tengo mis dudas es más como te decía antes me ha llegado una carta notarial de parte de la ciudad porque es importante preguntarle a usted porque ahora usted ya no será pues una persona común y corriente sino una autoridad que va a tener mucho que ver en el consejo regional donde se resuelven temas de título de propiedad que pertenecen justamente o compete directamente al gobierno regional de Loreto en el gobierno de Loreto porque nuestros asentamientos humanos no pueden estar años y años en este plan muchas veces las inversiones públicas los proyectos de inversión pública no llegan a los asentamientos humanos porque se necesita dar el saneamiento físico legal para poder ser incorporados en los diferentes proyectos de inversión pública entonces cómo no preocuparnos al contrario vamos a estar ahí indagando mirando analizando y a través comunicando a la población antes de ver ese informe de esa entrevista de Aarón Sumarán alguien más está en la línea cómo le va muy buenos días su nombre le escuchamos buenos días buenos días al ingeniero Montero justamente está topando este tema de la reversión y miren esto él sabe esta carta no ya que la han pasado entonces los presidentes de todos los asentamientos pregonaban que ya estaba esta reversión y le han usado en un momento como caballitos políticos llamaban convocados y cada convocada era multa a los que no se iban a las asambleas entonces ahora los presidentes están usando si quieren sus títulos ya viene Cojopri y así es que tienen que pagar sus multas lo que deben algunos pagan ya dos mil tres mil cuatro mil dos mil o sea que están llegando de plata y no están dando cuenta entonces yo le pido al ingeniero Montero ahora que integre el consejo regional del gobierno que se profundice en esta investigación y que hay de cierto porque si esto es mentira entonces que están haciendo los presidentes de los asentamientos solamente tratando de sacar aguas o molinos cobrando esas multas y en las reuniones tardan muchas 50 soles no puede ser pues eso es aprovechar un momento de crisis que está pasando en toda nuestra jurisdicción y más porque no el tiempo del mundo muchísimas gracias muchas gracias hay bastante tema que hablar sobre este tema del fondo tujano con la intervención del ciudadano que hay que indagar hay que investigar este tema ver pero a la vez buscar la solución tiene que haber solución para que estos pueblos no estén años y años sin título de propiedad cuando una población o un asentamiento mantiene su título de propiedad llegan usted fue además director de la agencia agraria también y resolvió algunos temas de titulación también si hemos hecho reversión como te digo en su momento junto el pradero de Simuy Filadelfia si no me equivoco la primera etapa de Laguna Verde porque en Laguna Verde hay dos o tres etapas creo y hemos hecho la primera etapa de Laguna Verde estos terrenos del mundo tujano están en la misma situación que se vio en el tema de Simuy o es diferente no cada asentamiento humano es diferente o sea técnicas legalmente hay que analizar eso para eso están los técnicos especialistas en el derecho de temas de tierra entonces por lo tanto hay mucho por hacer y vamos a poner todo el esfuerzo posible correcto pero podemos ver la entrevista me parece que vio el señor Aron Sumarán con una abogada dando cuenta del terreno del fondo tujano y seguramente importante para conversar con el género Ernesto Montero que ya es nuestro virtual electo consejero regional de Loreto que va a representar a nuestra provincia y va a tener que abordar sus temas en el consejo regional adelante por favor a decirlo escuchamos que los saltos realizados por mi persona en contra de los abusos ya sea por parte de personas o autoridades nunca ha sido para vulnerar los derechos de la población pues lo único que he buscado ha sido defenderme y para eso me he basado en la ley Lamentablemente existen personas que se hacen pasar como dirigentes para beneficiarse y vivir a costas del pueblo El proceso para iniciar dicha defensa en contra de las personas que ocupan de manera indebida los lotes de mi propiedad lleva tiempo y es costoso En primer lugar se debe enviar una carta notarial a cada posesionario El siguiente paso es recurrir a un conciliador por cada carta notarial enviada Finalmente, de no llegar a un acuerdo, el abogado quedará apto para proceder a la demanda de desalojo ante el Poder Judicial Por otro lado, con respecto a mi defensa frente a la resolución Quiero informar que después de mucho tiempo y luego de varias solicitudes al disafilpa Me han entregado copia federateada del expediente de la reversión del previo 04.808 Lamentablemente, he tenido que esperar a que detenga a diferentes funcionarios públicos Y a que la Fiscalía incaute diversos expedientes para finalmente obtenerlo Ante un primer análisis de dicho expediente El estudio jurídico me ha informado que para elaborarlo no se ha llevado un debido proceso Pues fue realizado sin respetar normas lo que ha vulnerado mis derechos Asimismo, otros asesores legales están investigando documentación con información falsa Presentada por diferentes o dirigentes, perdón, de los asentamientos humanos La cual fue utilizada como sustento para emitir esta resolución Por lo mencionado, se está elaborando una demanda penal contra los dirigentes o autoridades que resulten responsables Por otro lado, quiero informar que las 8 personas detenidas por invadir mi propiedad Ya están siendo debidamente procesados por el Poder Judicial Así como los que ingresaron a deforestar en mi terreno Están siendo investigados por la Fiscalía del Ambiente Para terminar, me gustaría decir que nuestra única intención al darles esta información Es que conozcan la verdad Nos comprometemos a seguir informándolos Y tengan por seguro de que todas nuestras acciones seguirán siempre respetando la ley Pero sobre todo a la población Bueno, ahí está haciendo su descargo, me parece Aarón Sumarán, referente a que ha entregado cartas notariales A las personas que invadieron su terreno Para que entren a un arreglo Y si no hay esa posibilidad Ya su abogado se encargará de denunciarlos penalmente Sí pues, ¿no? Pero eso no está bien tampoco Hacer este tipo de alocuciones Porque puedes provocar a una población Que ya está años ahí Este, asentados ¿Por qué no se lleva adelante un acuerdo de consenso, sin peleas? ¿Qué pasa allí? Roberto, ahí pues te digo Yo tendría que analizar ahí el tema ¿No? Por eso es que yo desde aquí tiempo aquí en el programa He dicho que tengo mis dudas Hay que ver, hay que mirar Pero aquí queremos ver el compromiso del Ejecutivo Del Ejecutivo regional Porque el Iván Ochoa vino acá Dijo que ya ha concluido este proceso de reversión Así es, pero sin embargo El señor Arón menciona ahí Que va a hacer la denuncia A las autoridades Y él como jefe del piego Va a estar ahí, lógicamente ¿No? Porque es por haber hecho todo este Este proceso De forma Este, como te digo En contra de la ley Pero sin embargo Además está en su derecho también, ¿no? Sí, sí Pero sin embargo la ley también Te Le faculta Faculta muchas cosas A las autoridades Así es Entonces, por lo tanto Acá los dirigentes Les está amenazando A los dirigentes Eso no está bien Señor Arón Es bueno, ¿no? Pero no Cuidado con la población De Alto Amazonas Sobre todo esa zona Este Hay más de mil viviendas Mil familias Que muy bien Este es un problema social Es un problema social Entonces, por lo tanto Hay que mirar Cómo llegar a una solución acá Bueno Es increíble Alguien está en la línea Por favor ¿Cómo le va? Muy buenos días Sí, buenos días Para felicitarle Por el Para felicitarle el triunfo Que tanto ha ganado El ingeniero Esperando pues que Esperando pues que Trabaje Que trabaje Que trabaje Que trabaje Que trabaje Que trabaje pues Por el Inglaterra De Alta Zona Un abrazo A la distancia Nelson Te saluda Barbo de Gran Chaparral Gracias Sí, gracias Bueno Y aún siguen las felicitaciones Pero este tema De fondo de tus manos Es un tema bastante complicado Sí, bien delicado Bien delicado Es un tema social Y no quisiéramos que pase Como ha pasado anteriormente Acá o en otras partes Eso es bien delicado No delicado ¿Por qué? Porque va a estar ahí Nuestra policía nacional Pero usted ya recibe Una carta notarial también Sí, sí Voy a tener que dialogar Conversar Porque el placer se venció Estábamos en campaña A veces no teníamos tiempo Porque el señor De Aarón Sumarán Señala Si o no hay ningún arreglo Su abogado procede Al desalojo Claro Procede al desalojo Porque él aduce Ahí por eso Cuando es una carta notarial El notario Te pone ahí Las partidas electrónicas Todo Un montón de cosas Yo no soy abogado Pero más o menos Tendrás que consultar A tu abogado inmediatamente Ingeniero Montero Totalmente Ya lo dije Me dice que este es un tema Que va a tener un problema De repercusión social Él también dice eso Y tú sabes Escucha con las palabras Que dice Yo le indagaría Don Aarón No ser mucho Frontal en este tema De ir contra los dirigentes Los dirigentes Los dirigentes Los dirigentes Ellos representan A la población Que le elige Y por lo tanto También ahí Este es un tema Que hay que tener Mucho cuidado Hay que mantener Siempre la calma La diplomacia ¿No? Llamar a la calma La paz Porque eso puede Ser una especie De chispa Y arde Con consecuencias Que no quisiéramos imaginar Pero sin embargo ¿Cuántas personas Están más o menos En promedio Viviendo ahí? Mira si son Más o menos Entre 4 mil A 5 mil viviendas Ponle pues Por 4 personas Es casi 20 mil 20 mil 25 mil personas Ahí viviendo En esa zona Es enorme Es enorme Entonces por lo tanto Mira Que problema social Atacaría ¿No? O sea Traería como consecuencias De un desalojo En todas esas zonas Pero todos han puesto Su mirada En usted Que puede hacer algo Por ese tema De problema social No solamente yo Sino el ejecutivo Que viene Él depende Es el ejecutivo Porque usted recién Va a asumir En enero Dios mediante Claro El actual ejecutivo Y el que viene Ellos son los que tienen Que tomar decisiones Al respecto Está en manos De René Chávez Y del actual gobernador Porque tiene Casi 3 meses todavía Entonces por lo tanto Son ellos Los que tienen que hacer Todo el consejero Puede indagar Puede eso Puede de repente Recomendar El fondo tujano Es un fierro caliente Ingeniero Montero Es una papa caliente Para cualquier autoridad Entonces yo conversé Este tema Con Fernando Meléndez En su momento Fernando ha dicho Yo voy a defender al pueblo Yo voy a ir Por la defensa del pueblo Ha dicho Pero no ganó No ganó Bueno Es un tema Bastante complicado Ingeniero Montero Bueno Muchas gracias Por estar con nosotros Esta mañana Le deseamos Todo el éxito Del mundo Como mucha gente Lo decía También igual Porque si usted Tiene éxito Igual vamos a tener éxito También nosotros No Alberto De verdad Agradecer de nuevo A la población Que ha depuesto Su confianza En nosotros En estas elecciones Del 2 de octubre A los que no igual Creo que acá Ya no hay colores políticos Lo dijo Mi amigo Jamerlin Que es un corregionario Consecuente Con su partido político Entonces por lo tanto Y así como él Muchos Entonces por lo tanto Aquí vamos a poner Todo el esfuerzo Como decía al principio Vamos a dar la batalla Vamos a dar la batalla En nuestra provincia Alto Amazonas Vamos a las cosas buenas De proyectos Que tienen que ver Sin cosas Que están al margen De la ley No va a ser Ingeniero Montero Mientras estamos dialogando Aquí Usted en la casa Ya lo están desalojando Porque dijo Que es inmediato El desalojo No vamos a indagar Todo esto No creo que sea Tan Tan atrevido El señor Aarón De tomar esta decisión De tomar esta decisión Que estamos expuestos Él tiene puesto El derecho del mundo Pero tiene que analizar El tema social Porque eso sería Una noticia Nacional Un consejero electo Es desalojado Desde su casa No solamente eso Ha sido noticia Regional En primera campaña Me han llamado De Iquitos He tenido dos entrevistas Que el consejero Usurpa Usurpa Terrenos ajenos Me han sacado Me han hecho La guerra sur También aquí Y allá No por querer bajar La llanta A Fernando Melén Consejero Fernando Melén Susurpa Me han sacado Titulares Me han sacado De la televisión De la radio Y ha aclarado Este tema Entonces por lo tanto Porque yo no sé Cómo se ha filtrado Un documento notarial Que yo he firmado Usted es un usurparador De terrenos No simplemente Lo que en su momento He hecho Comprar un terreno Donde quería vivir Yo el año 2000 Usted compró A un tercero Sí, sí A una persona Que ya estaba ahí Había invadido Claro Yo compré Porque necesitaba Pero era ilegal También comprar un terreno Que no le pertenecía a él No sabíamos Simplemente lo que yo quería Era un techo Para mi familia Para mis hijos Que ya estaban Ojalá se resuelva De buena manera Yo espero eso Más bien agradecerte A ti Roberto Por el espacio Que siempre nos has brindado En esta campaña No solamente a mí A todos Y ojalá nos conteste Cuando estase ahí En el consejo regional Porque ahora Estos consejeros Han desaparecido No dan cuenta La opinión pública Que les eligió A los electores Nadie sabe Lo que hacen Estos consejeros Roberto Desde que llegó La telefonía celular A Yuri Maguas Yo tengo un solo número Desde esa vez Y no voy a cambiarlo Va a ser el mismo número Pero ahí en el consejo regional Te van a dar otro Uno del consejo regional Y una de tuya Este es mi número Que la cual yo Voy a contestar Las llamadas Y sabes No tengo tiempo Posiblemente les llamo Les contesto la llamada O los escribo Por tal motivo No les he llamado No les he contestado Entonces no dude Yo, Roberto Igual a la población Que van a tener A una persona Que va a estar ahí Como un nexo Representándoles Y sobre todo Buscando siempre El progreso Y el desarrollo De la provincia Ojalá sea así Ingeniero Montero Porque a veces Se llama Este El señor no existe No vive acá En fin Ojalá eso no ocurra con usted No, Roberto Tengo mi familia acá Acá he nacido Acá voy a morir Eso les he dicho Altamazoneses Que han venido De otros lugares A ser patria En nuestra provincia Hoy en día Dan grandes ejemplos En el sector agrario En el sector comercio En el sector productivo Y agradecimiento eterno A ellos Claro Y ahora Este Salude a su papá Porque su papá Ha estado emocionado Durante toda la campaña No, mi señor padre Como siempre Es un Un gran Este Profesor mío Un gran Una persona Un gran maestro Un gran maestro Leve bastante Está siempre Dando las pautas Ahí O le escucho ¿Cuántos años Ya tiene su papá? 89 años Casi 90 Pero se le ve Como si estuviera 70 ¿No? Si, pues No tiene una juventud Acumulada A mi señor padre A mi señora madre Que está en el cielo Que ya este 18 de Octubre Es un aniversario Más de su fallecimiento ¿No? Y estoy seguro Que desde arriba Estará contenta Con esta elección Y que siempre Nos ha guiado A mí A toda nuestra familia A mi madrecita linda Bueno Este Hay una última Consulta Que le voy a hacer Ingeniero Monter Es importante Esta pregunta Para terminar Referente a este tema Me dice Usted tiene una gran Responsabilidad En su cargo De representar Bien a Alto Amazonas No como Los actuales consejeros Que decepcionaron Al pueblo ¿Usted también va a decepcionar O no? No Alberto Yo creo que la oportunidad Que siempre he tenido En la cual nos han dado Hemos puesto De nuestra parte Y aquí No lo tengan duda No tengan duda Vamos a estar ahí Cumpliendo las funciones La función del consejero Está escrito Ahí en la ley De gobiernos regionales Que es la ley 27867 Ahí está todo Cuál es la función Del consejo regional Del consejero Del presidente regional Del gobernador La vicegobernadora Y todo Entonces ahí está Y de acuerdo a eso Vamos a hacer nuestro trabajo Pasándose a la ley Y si por ahí Tenemos que salirnos Un poco de la ley Vamos a explicarlo Lógicamente Porque hay cosas En las cuales Tienes que actuar también Entonces en ese sentido Vamos a batallar Como te digo Vamos a estar ahí Guerreando En ese consejo regional En bien Del progreso Y del desarrollo De la población En bien De la justicia Que se haga socialmente Como lo ha demostrado Fernando Meléndez Como ex gobernador Y ex congresista Creo que ha trabajado En bien No pensando en él Sino en bien El bien común En el bien social Que aprenda Me dice acá Del consejero Roberto López Ha estado a la altura De su cargo Totalmente Y lo ha reconocido Fernando Meléndez Porque está a su lado Lógicamente Javier También ha trabajado Pero Roberto Pérez Lo ha hecho ver Sus errores a Fernando Fernando los corrigió El presidente En su movimiento regional Los corrigió Igual Lo ha resaltado Fernando Acá públicamente Ojalá le corrija A usted a su amigo René Chávez también No hay la menor duda En ese sentido Pero como te digo Un gran abrazo Para nuestro amigo Y correligionario Roberto Pérez Que es lógicamente Es un ejemplo El consejero Y yo te digo eso Porque yo estaba En el gobierno regional He visto su trabajo Que ha hecho por el estadio Y yo personalmente Me iba a visitarle a él Para hacer todo un trabajo De aprobación En el consejo A visitar a la consejera Nuria Matios Que era de otro partido político A la consejera Y Isabela Cuando él me dijo Ya tenemos que tener mayoría En esta reconsideración Que hay Vela a Roberto Pérez Que se ha ido Por el colegio Virgen de los Dolores Un colegio emblemático Trabajando ahí Con Joey Rengifo Con el profesor Ojanama Con el profesor Agustín La hermana Directora del colegio Que han luchado Pero había un presidente regional Que les había escuchado Entonces ahí está Ese colegio emblemático Y fue un papel Muy importantísimo Roberto Pérez Están en eso Y muchas cosas más Son dos ejemplos Que te pongo Y un abrazo Al doctor Roberto Bueno también a Javier Álava Que en su momento Ha trabajado Como consejeros ahí Y yo estoy seguro Que en esta etapa Que nos toca Vamos a emular Las cosas buenas Que ellos han hecho ¿No? Del trabajo De representación Y de sacarlo El progreso De nuestra provincia Tomás Yo soy un mal pensado Ingeniero Montero Veo que En mi imaginación Veo que Te abrazas Con René Chávez Es decir Como amigos No es un amigo Mira Yo no tengo por qué negar Lo que es mi amigo Y que hemos Bueno Y seguramente Él también habrá Desde el día del trabajo De este año No he tenido Porque él me llamó Para el día del trabajo Ve Hay una relación amical Si me llamó Inclusive invitado Vas a pasarte el oficialismo Veo No No Es caminar con él En la campaña anterior Con el mil No te olvides Que la candidata Por el mil Por eso hay una cercanía Bueno No definitivamente Pero el hecho Que sea mi amigo No quiere decir Que no vamos a tener Que fiscalizar Al contrario No va a decir Que te vamos a ver Andando Así como Aliván Ochoco Andando en una moto Así usted Llevándole a él No Es sentido Alberto Por seguro Que vamos Aquí Yo lo voy a decir Claro Doctor Tiene que acabar De sobrevaloración De obras Públicas No podemos permitir Con esto Pero después Podemos hacer dos O de repente Un 70% Otro proyecto más Entonces no vamos Eso no lo vamos a permitir Alberto Te lo digo No lo vamos a permitir Los promedios están ahí Los técnicos A los cuales uno Tiene que acudir A ellos Están ahí Podemos pedir Si se conoce eso Si se conoce eso Porque se llega a conocer Ya me imagino Que Fernando Menéndez Le va a votar Candela Por todos lados Un consejero Que Chicheñor Chicheñor Yo soy una persona Leada O sea la lealtad Un gramo de lealtad No tiene No tiene No tiene Igualdad No tiene precio No tiene precio O sea Tú puedes tener Una tonelada de talentos Pero si no tienes Un gramo de lealtad No sirves En ese sentido Yo le agradezco Y tengo por seguro La lealtad A nuestra provincia De alta mazones En primer lugar A la lealtad Al partido A Fernando Que me ha dado Esta oportunidad Al pueblo Que te dio la oportunidad A la provincia Al pueblo Como te decían Más de 11 Casi 11 mil votos Ahí está Eso va a ser la lealtad Claro que esos 11 mil Es los que nos dieron Pero la lealtad Es para toda la población Claro Siempre hemos pensado Y a ese representante De toda la provincia Entonces por lo tanto No lo vamos a defraudar Ahí vamos a hacer Un trabajo de la mano Con ellos Dando a conocer Nuestro trabajo Informándoles A ellos Que es lo que estamos haciendo Y si no nos hace caso El ejecutivo O sea Si el ejecutivo No está Como te digo A la altura Como muchos dicen Que no miran Más allá de sus narices Lo van a decir Acá la población Si no quieren aprobar Estos proyectos De conectividad Energética Vial Internet Todo eso Lo van a decir A la población Yo creo que la población Va a ser la que también Va a juzgar Porque ellos han venido A comprometerse Con la provincia De alto Amazonas Entonces por lo tanto Aquí Educación Salud La parte productiva Tiene que hacerse realidad Y eso tiene que hacerse Bien informado A la ciudadanía A través de los medios De comunicación Que seguramente Nunca dejará De dar esa posibilidad A Ingeniero Montero Muchas gracias Éxito como siempre En tu trabajo Y habrá que ver ya Seguramente Cómo se va preparando Usted Para que asuma Este importante cargo A partir del próximo año No, gracias Alberto Gracias a la población Muy buenos días Muchas gracias Hemos llegado al final Del programa El día de hoy Retornamos el próximo día Muy buenos días Gracias Gracias